Yo soy, y yo, el único que pone juego De los noventa frente a un inmenso público Y aunque me estachen de explícito, lo tengo viendo en la pasalla Como si fuera la técnica Ludovico Y aunque te pese, de este acuario soy uno de los más grandes veces Yo no vengo con niñeces, mejor con torrentes tres y en un par de meses Solo habla de mil o jueces Para cuando el directo de Subnautica Después de que me tire seis horas de plástica Yo soy la nueva era y hasta cabrón Puse a una fucking pera de morticón Y gem de fruto que menea ese culón Tienes puros lores con el muro, es el patrón Aunque yo estoy más cabrón, bitch, soy un ciburón Soy como el hebrón de Twitter, topoquerón Ay, 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 compare yo Juan con una fucking rata No es igual, ay, 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 soy leyenda y eso te mata Aunque él es más de show Ay, 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 no llode más y me llueve la plata Eso más, ay, 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 soy leyenda y eso te mata Aunque él es más de show Aunque él es más de show Juan Alberto De segundo en los Slam Pero tanta plata que puedo comprar un Tesla Turo más money que una fucking empresa El único caber que en una alfombra azul se trae a toda su mesa Si yo quiero juego a Rayman o también a Gulli Antes de que venga Isam Si vienes un muro y te meto por mapan Ese es mi plan, no te mando al clan Yo tengo OGs Jugando al The Walking Dead, matando zombies Que le den al puto pen, fin al Omni Fin de peruano o chileno con mis brodies No tengo compes Y con permiso Que la competencia ya la dejé hasta el piso Ahora de stream hasta que me vuelvo esquizo Silencio Gil Ya tengo las skills, though Aunque también, también tengo alfimosis Ellos son personas normales, la de Luis González Pregunto quiénes dicen, soy ese los anormales Yo ya lo tengo de su porque puros animales Pero ningún NPC y con eso ya me vale Primo Ay, 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 compare yo Juan Con una fucking rata en la piso Ay, 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 ay Soy leyenda y eso te mata Aunque el alma de show Me dio el evento No veo de más Si me llevé la plata No son más guay Ay, 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 ay Soy leyenda y eso te mata Hasta que el alma de show 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 ¡Suscríbete al canal!